¡Jolando Yash! ¡El rito de los Yonix para conocer! No besas tanta que me besas al partir A pesar de todo el sufrimiento ¿Qué te causó? Tras las almas de sonreír Como para no hacerme sentir Mal conmigo mismo Siento rabia hacia mí Por las ilusiones que actuar provocé Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debí hacerlo y te busqué En mi desconcierto y de mi ser Y de nuevo en cuenta Tengo ese daño Sin querer Pero por tu lágrimas Perdóname Me he vuelto a caer En los brazos de aquella Hoy en vivo y en muero Me he vuelto a caer Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y esto lo dice ¡Ay, amor! ¡Cuánto dolor de mi corazón! ¡Los voces! Un dolor Está causando más Este amor Tristeza y soledad Decepción Y todo por amar Porque yo que te quiero con toda mi alma Sin tu amor he perdido la calma Y no puedo evitar que un dolor Me esté haciendo llorar Un dolor Un dolor En el alma Cuando ya Sin piedad Se me clava Un dolor Un dolor Que me mata Un dolor 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 Ni tu amiga Ni tu amante Mujer ¡Ay, amor! ¡Gosto! El reloj El reloj Marca las seis Y es preciso Hablar los tres Y a tu rival Y a tu rival Ni tu amante Ni tu madre, ni tu madre El amor cuando es amor Siempre atento, siempre yo Perdonaba tus errores Muchas gracias, por esto nos veremos ¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Si en mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo el momento me recuerdo vivir Palabras tristes, que a mi mente vivía Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que a mi mente vivía Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Vamos al otro lado del escenario Con los maestros de Miguel Ángel Chul Y su mar y por que esta será esta buena próxima Con permiso, gracias Diffoso, muchas gracias